Muy buenas tardes para todos, estamos en la reflexión del mensaje que acaba de dar en el día de ayer nuestra Madre, la Santísima Virgen María en Međugorje, 25 de marzo de 2022, día en que en la Iglesia celebramos la solemnidad de la Anunciación del Ángel a María, donde se consagró a Rusia y a Ucrania, a el Inmaculado Corazón de María, donde todos formamos parte también de esta gran oración que se hizo para ver si de una vez por todas se termina la guerra y el mensaje de nuestra Madre tiene mucho que ver con esto y por eso vamos a ir meditándolo de a poquito como hacemos siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Querida Madre, queremos pedirte que nos ayudes, que nos guíes para poder comentar este mensaje que diste con amor, le pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos ilumine, nos dé su gozo, su amor, su paz y nos regale esos dones que tanto necesitamos para poder servir a tu Hijo con amor. Por eso le decimos a ella, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Vamos directo a ver el mensaje que da nuestra Madre en el día 25 de marzo de 2022. Queridos hijos, escucho su clamor y sus oraciones por la paz. Durante años Satanás ha estado luchando en favor de la guerra. Por eso Dios nos ha guiado entre ustedes, para conducirlos por el camino de la santidad, porque la humanidad se encuentra en una encrucijada. Los invito a regresar a Dios y a sus mandamientos para que estén bien en la tierra y para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios que los ama y quiere salvarlos y llevarlos a una vida nueva. Gracias por haber respondido a mi llamado. 25 de marzo de 2022 y la Virgen nos viene a dar este mensaje tan importante de amor, de esperanza, pero sobre todo también a ser nuestra guía, nuestra ayuda en este camino, como lo viene haciendo desde hace 40 años, pero viene desde antes también, como pasó en Lourdes, como pasó en Fátima, como pasó en tantos lugares donde ella ha dado esta luz a la humanidad. Hoy tenemos la gracia de que se está apareciendo en el día de hoy en este lugar tan bendecido y por eso también nosotros queremos ver un poquito, a ver qué es lo que nos dice nuestra madre en este mensaje. Vamos a dividirlo en partes como hacemos siempre. Comenzamos por la primera parte. Nos dice nuestra madre, Escucho sus oraciones por la paz. Parece que nos está hablando directamente a esta situación en la que estamos viviendo. Mirá lo que dice, Queridos hijos, escucho su clamor y sus oraciones por la paz. Durante años, Satanás ha estado luchando en favor de la guerra. Tremendo lo que viene a decirnos nuestra madre, pero qué es lo que viene a decirnos ellas. Escucho el clamor y sus oraciones por la paz. Yo los escucho. Ustedes sigan rezando. Escucho sus corazones. Escucho las oraciones como me llegan. Escucho todo lo que tienen para venir a decirme. Y sé que están rezando por la paz. Ese clamor del pueblo de Dios que brota de lo más profundo del corazón. Rezando especialmente para que estos dos países cesen las guerras. Pero no solamente la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, sino las guerras que muchas veces tenemos en nuestras familias, en los matrimonios. Las guerras que vivimos dentro de nuestra propia iglesia. Cuando uno va leyendo las noticias que aparecen de un lado al otro. La guerra que hay entre los amigos, en las empresas. La guerra que tenemos en cada corazón. La Virgen escucha nuestro clamor por la paz y nunca nos va a dejar solos. Nos acompaña siempre en nuestro camino. Pero mirá cómo sigue el mensaje. Porque ahí dice, durante años, Satanás ha estado luchando en favor de la guerra. Satanás es experto en llevar adelante todas estas guerras de las que te mencionaba hace un ratito. Este clamor nuestro por la paz es que nos invita también a que podamos seguir perseverando adelante para que no triunfe Satanás. Sabiendo que él ya fue vencido por Jesús en la cruz. Y sabiendo que nuestra madre siempre en los lugares donde está ha vencido todo tipo de mal que pueda generar el demonio. Por eso no tenemos que tener miedo y tenemos que seguir adelante en este camino que estamos haciendo cada uno de nosotros. Para que la paz reine cada uno de nosotros, tiene que perseverar en el amor, en la oración y seguir adelante con toda esta propuesta que nos hace el Señor a través de la Virgen. Segunda parte del mensaje. Por eso Dios me ha enviado entre ustedes para que triunfe la paz y no triunfe todo el mal que viene a generar Satanás. Esa guerra de la que habla la Virgen, de la cual Satanás ha llevado adelante. Por eso Dios me ha enviado. Y ahí yo te puse eso que está en pregunta, que no es parte del mensaje, sino que te lo pongo yo en el medio como para que lo puedas entender bien. ¿Para qué la envía Dios a la Virgen? Y ahí la Virgen en el propio mensaje lo dice, para conducirlos por el camino de la santidad, para conducirte a vos, para conducirme a mí en el medio de todas las cosas cotidianas que tenemos en el día a día. Problemas, dificultades, peleas, enojos. En el medio de toda esta situación la Virgen es enviada por Dios para que nosotros podamos caminar en la santidad. Vos te tenés que acordar de algo que es muy importante. El camino que tenemos hacia la santidad abarca durante toda la vida, igual de lo que es la conversión. Nosotros sabemos que hasta el último minuto, segundo, milésima de nuestra vida vamos a estar luchando por esa conversión. Y lo mismo con la santidad, cuando uno se cree que ya es santo, tiene que agarrar y decir, mamita querida, ¿dónde me he metido y en qué o a qué estoy jugando? No soy ningún santo. O sea, la peleamos, vamos por el camino de santidad. Tenemos ese ejemplo de los grandes santos de nuestra iglesia, de la cual la Virgen en muchísimos de los mensajes nos ha dicho de que los tengamos como modelo para poder seguir también nosotros por ese camino. Por eso es importante la lectura de, en nuestra vida espiritual, la lectura de los libros de los santos. Leer sobre la vida de ellos. Si no tenés un libro, buscarlos en internet. Por eso también está esa tradición que hacemos a principio de año, de que cada uno saque un santo. Para conocer más sobre él, para dejarnos guiar, para acercarnos a ese santo y ver sus virtudes, sus peleas a lo largo de la vida. La Virgen viene a nosotros para conducirnos por el camino de la santidad. Y en ese mismo mensaje, responde a otra pregunta. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen viene? Ya sabemos el para qué y ahora el por qué, el motivo. Porque la humanidad se encuentra en una gran encrucijada. A ver, y mírame bien lo que te voy a decir porque creo que también forma parte de toda esta realidad. Vos y yo estamos en una encrucijada. Estamos en una encrucijada permanente. Yo por lo menos quiero hacer el bien todo el tiempo y no me sale. Muchas veces me equivoco. Le erro. Me mando un montón de macanas, como decimos acá en Uruguay. Estamos en una encrucijada entre la paz y la guerra. Pero sabemos que tenemos a nuestra madre de nuestro lado, que ha venido con el fin de llevarnos por ese camino de santidad, para que cada uno de nosotros, como dice en este mensaje, que nos encontramos en una encrucijada, podamos triunfar en ese amor. Por eso es clave todo esto que nosotros vemos permanentemente en todo lo que tiene que ver con esta espiritualidad, estas cinco piedritas de las que nos habla nuestra madre. Ojalá que puedas poner la misa, es decir, a Jesús, a Eucaristía, en el centro de tu corazón. Que quieras convertirte todos los días con un deseo profundo de amarlo cada día más. Ahora en este tiempo de cuaresma, un tiempo especial para poder hacer sacrificio, para poder acercarnos a Jesús a través de ese ayuno que nos proponen los miércoles y los viernes. La lectura de la palabra de Dios, algo clave para conocer a Jesús. Y ni que hablar de algo que me parece que es crucial en nuestra conversión, como es el sacramento de la confesión. Ojalá que volvamos a confesarnos. Ojalá que podamos ir y por más que tengamos vergüenza, que superemos todas esas situaciones y obstáculos que tenemos en nuestro interior, para poder dar ese salto y de verdad encontrar esa misericordia que tiene Jesús para darnos a través de este sacramento como es la confesión. La tercera parte del mensaje. La Virgen, a partir de todo esto, nos invita a regresar a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice? Los invito a regresar a Dios y a sus mandamientos para que estén bien en la tierra y para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios que los ama y quiere salvarlos y llevarlos a una vida nueva. Dice la Virgen, gracias por haber respondido a mi llamado. Vamos a adentrarnos un poquito más para poder explicar bien lo que dice nuestra madre aquí en esta tercera parte del mensaje. Ahí lo tenemos también en la gráfica. Los invito a regresar a Dios y a sus mandamientos. Qué importante es que nosotros podamos regresar a Dios y que dejemos de tener el corazón duro para poder encontrar algo de toda esa paz que cada uno de nosotros tenemos, necesitamos en el corazón. Regresen a Dios, regresen a los mandamientos. Yo siempre les digo los mandamientos que son. Bueno, hoy en día que uno cuando sale a un lugar, lo primero que hace, por más de que sepa dónde es y lo que sea, agarra el celular, pon el GPS y llega a destino. Si vos y yo queremos llegar a destino en la fe, los mandamientos son un GPS que nos van a ayudar y nos van a guiar a llegar a destino. Sabiendo que Jesús dijo algo que es mucho más importante, que todo se resume en dos cosas, que en realidad son tres. Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, amar a Dios, al prójimo, a uno mismo, el amor es lo que resume todo. Pero viendo estos mandamientos en este mundo en el que nosotros estamos viviendo, donde cuesta que haya respeto entre los papás y los hijos, hay mandamientos que hablan acerca de honrar al papá y a la mamá, y así podemos tener muchos otros mandamientos esos días. Yo te digo uno como para que vos más o menos veas la importancia que tienen los mandamientos. Es lo básico que nosotros lo estamos dejando de lado por toda esta propuesta que viene desde la sociedad que quiere imperar y que nos quiere sacar todo lo importante que tiene nuestra fe para que nuestro corazón arda de amor por él. Y ahí en este mismo mensaje, en esas flechitas, vos ves que ahí cuando la Virgen dice los invito a regresar a Dios y a sus mandamientos, ¿por qué es que lo hace? No quiere que nosotros seamos unos infelices, no quiere que vos pases mal. La Virgen quiere que vos pases bien, Jesús quiere que vos pases bien. Y por eso te invito a regresar a Dios y a los mandamientos, para que pases bien acá en la tierra, para que tu vida no sea un martirio. Y además, para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios. Me enojo. ¿Por qué me enojo? Porque estamos viviendo en un mundo donde Dios ocupa un plano que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Lo hemos sacado por completo. Entonces uno mira lo que es la humanidad, mira lo que son relaciones interpersonales, lo que es el interior de cada ser humano, y nos damos cuenta que Dios no está presente. Y eso hace mal. Mirá qué clara que es la Virgen. Ustedes están en una crisis. Si regresan a Dios y a sus mandamientos, van a poder salir de esta crisis en la que se han metido por no escuchar a Dios. Y Él, que los ama con locura, y que lo que más quiere es que ustedes vayan por el camino que los lleva a Él, donde encuentren de vuelta ese amor, ese amor entre el Padre y el Hijo, como vamos a ver en el Evangelio de mañana. El Hijo pródigo, que lo está esperando siempre, con los brazos abiertos para darle un abrazo. Mirá cómo termina la Virgen el mensaje. Es tremendo el amor de Jesús y de María hacia nosotros. Para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios, este Dios que los ama, este Dios que los quiere salvar, y este Dios que los quiere llevar a una vida nueva. Si vos no querés ser salvado, ese ya es problema tuyo. Yo quiero ser salvado y quiero ir al cielo por la eternidad y compartir con Él la eternidad, con nuestra Madre, con todos los santos. Pero cada uno de nosotros, para salir de esta crisis en la que tenemos en nuestro interior, tenemos que regresar a Dios. Ese regreso a Dios es lo que nos va a proporcionar todo lo que necesitamos en nuestro interior para seguir adelante. Como cada 25, la Virgen culmina diciendo gracias por haber respondido a mi llamado. Sin lugar a dudas, que nos encontramos ante una Madre que está dispuesta a hacer todo por sus hijos. Por eso te invito a que abras tu corazón, a que dejes que estas palabras de nuestra Madre puedan entrar en vos, endulzarte, llenarte de ternura, que no pierdas la esperanza, la adversidad que te toca vivir para que puedas seguir adelante. Te doy la bendición, te mando un fuerte abrazo y le pido al Señor por intercesión de la Virgen que siga tocando tu corazón y llenándote de tu amor. Que el Señor te bendiga por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María Reina de la Paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les mando un beso grandote, que Dios los bendiga.